Hace unos momentos en Fox Sports entrevistaron a el presidente deportivo del Toluca, Francisco Zuinaga. La entrevista fue interesante, les voy a dejar aquí algunos fragmentos, los que prácticamente quiero destacar o analizar. De entrada, las preguntas muy puntuales, ya saben, preguntas muy políticamente correctas, que no está mal, insisto, tampoco vas a invitar a alguien para incomodar, que es lo que mucha gente espera. Insisto, en este tipo de preguntas, pues bueno, se les da la opción de contestar lo que quieran. Interesante aquí en este punto, de entrada, se pregunta si Hernán Cristante está contento con el cuadro que tiene armado al día de hoy, y por supuesto se felicita por el buen paso, y por supuesto que dicen que Hernán Cristante está bien, que se está trabajando bien, que está trabajando duro, que están haciendo buena mancuerna, etcétera. Interesante ese punto, pero bueno, ¿qué más podía decir? Si nos vamos al siguiente tema, le preguntan específicamente sobre si se extraña un poco que Toluca esté en los primeros planos, porque lo dijo André Marín, los que crecimos viendo al Toluca con Cardoso, con Fabián Stey, con Ciña, con Vicente Sánchez, etcétera, pues lo vimos siempre pelear puestos principales, los primeros planos de cada torneo, y ahorita ya no lo vemos así, se extraña, ¿no? Así termina la pregunta André Marín, y Francisco Zunaga la respuesta que da es básicamente que el aficionado no debe de meterse en temas presupuestales, es decir, temas de finanzas y de dinero, a lo cual tiene razón, o sea, en ese sentido yo creo que tiene total razón. Mi punto es, ¿por qué le preguntan que si se extraña ver a Toluca en los primeros planos, y termina hablando de que el aficionado no tiene que meterse en ciertas cosas? Esto me denota muchísimas formas. De entrada, se los digo de esta forma, cada semana le pasan un reporte de lo que se platicó en el programa de Entre Diablos al presidente del Toluca, específicamente de este, este sí lo sabemos. Ahora, yo no sé si pasa lo mismo en Sentimiento por el Diablo, con Neto Rodríguez, con Diablos al aire, con cualquiera de los canales que hoy en día hablan del Toluca, o de los aficionados, o de las cuentas de Twitter. Lo que sí es un hecho, es que este equipo, o esta directiva, está muy al pendiente de lo que sucede en las redes sociales. Muy, pero muy al pendiente. Y a las pruebas me remito. Han mandado de repente a la Calle Oeste, que antes tenía un programa de deportes en radio, y no estoy hablando de Cartagena, por supuesto, a mi punto de vista es un gran periodista, le mando un fuerte abrazo. Pero bueno, más allá de todo, insisto, mandan a la Calle Oeste, a decir, es que Toluca Datos y Héctor y todos los demás no existen para la directiva. La directiva, es más, no sabe ni quiénes son, ni los conoce, no importan, no son importantes. Y de pronto te enteras que, evidentemente, sí siguen a las redes sociales. Y te enteras que te pueden condicionar o no una entrevista, dependiendo quién vaya a estar ahí. Y te enteras que te pueden, digo, que básicamente tienen monitoreado todas las redes del Toluca. No sé, insisto, el tema de los canales de YouTube, específicamente el de Entre Diablos, estoy consciente y seguro de que así es, porque nos lo dijeron. Por supuesto, también estoy consciente y seguro de que algunas cuentas no han sido cómodas. Cuentas me refiero, por ejemplo, a Toluca Datos, que no ha sido tan cómodo para la directiva, específicamente la actual, es decir, para Francisco Zuinaga. Y no lo culpo, o sea, al final del día sí hemos sido, en este canal también hemos sido muy críticos de esta gestión. Y no es para menos. Si estamos hablando de que en el 2018 tenías la segunda posición de la tabla porcentual y hoy estás en la cuarta de abajo hacia arriba, pues evidentemente hay algo ahí que está mal. O sea, la gestión evidentemente yo no sé si sea la mejor o la peor. Sin embargo, hay algo que se tiene que mejorar. Y cuando salen y te dicen que el aficionado tiene la culpa de todo, como lo hizo en aquella conferencia de prensa donde empezamos este canal, pues evidentemente te das cuenta de que al final del día importa mucho lo que se diga en las redes sociales. Porque al final del día de lo que se entera esta directiva es de lo que se dice en las redes sociales. No sé si en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Twitter, no sé en dónde. Pero al final eso sucede. Entonces, me llama mucho la atención cómo incluso hasta en los programas tipo Fox Sports, radio en este caso, terminan haciendo alusión a lo que estamos hablando los aficionados en redes sociales. Cuando deberían de estar hablando de cuál es el proyecto deportivo, de cuál es lo que se está haciendo bien, qué es lo que ajustaron, cuál es la tuerca de este lado. Después de esto, después de estas preguntas, insisto, ya para terminar este tema, de verdad yo les recom... no es recomendación, es una opinión, pero en verdad, trabajen ahí y sin importar lo que se diga afuera. Porque si van a importar lo que se diga afuera, también tomen lo bueno, no nada más lo que revientan o lo que reventamos o lo que decimos que tienen que mejorar o que tienen que hacerlo bien o lo que sea. Porque evidentemente eso sí lo toman en cuenta, pero no lo toman en cuenta para escuchar, lo toman en cuenta para bloquear cuentas, lo toman en cuenta para decir, este güey ya no lo quiero aquí, lo toman en cuenta para que esas cuentas que son recién creadas, que casualmente ganaban todas las playeras que rifaban en redes sociales, para que esas cuentas estén nada más fregando al que no está acuerdo contigo, al que simple y sencillamente está cuestionando las formas en que se trabaja dentro del club. Entonces, insisto, si van a tomar las cosas, tomen lo bueno. Y lo bueno, por supuesto, que se ha hablado. Y al decir lo bueno, estoy hablando de la crítica constructiva, la cual, por supuesto, se ha dado. También hay destructiva y aquí también la hemos dado. O sea, no me voy a dar de santos ahorita de que aquí no hacemos eso. Pero insisto, hemos dado crítica constructiva. Hemos dicho, las cosas, por favor, deberían de trabajarlo de esta manera. El tema de los abonados, el tema... Todas estas cosas. Y parece que solamente se enfocan en... ¿Sabes qué? Héctor Oscoz, este güey se la pasa criticando. Ah, pues bloqueenlo de la cuenta oficial del Toluca. ¿Sabes qué? Fulano de tal se la pasa criticando. Pues igual bloquealo. Cabrón, de verdad, pónganse a trabajar, pero no en pro de la afición, en pro de la institución. Y si lo que quieren es que tengamos puras focas aplaudidoras, lo van a obtener. ¿Pero cómo lo van a obtener? Trabajando. Trabajando en pro de la institución. Trabajando en pro de que las cosas se consigan. Ahora, hablando específicamente de eso, paso al siguiente tema. Aquí hablaba Francisco Zuinaga de que, desde Don Valentín hasta, por supuesto, el utilero o la persona de limpieza, todos quieren ganar. Todos quieren que el Toluca gane. Y hablando de que Valentín, por supuesto, Zuinaga, Hernán Cristante, Ciña, el cuerpo técnico y, por supuesto, todos los jugadores, pues son los primeros en que quieren ganar y quieren obtener buenos resultados. También dice algo, a mi punto de vista, muy positivo y que de verdad tiene toda la razón. El fútbol es de resultados y cuando no se da el resultado, por supuesto, llega el cuestionamiento, llega la palabra fracaso, llegan muchísimas otras cosas. Ahora, específicamente hablando de lo que no pudo responder Zuinaga en aquella conferencia de prensa, lo respondió hoy. Recuerdo perfectamente la pregunta de Juan Carlos Cartagena, de cuáles eran las lecciones aprendidas y qué se iba a realizar después de un año donde se llegaron a dos finales, estoy hablando del 2018, la de Necaxa y obviamente con Santos. Se llegan a dos finales y que cuáles eran las lecciones aprendidas y qué se iba a hacer. Y en aquel momento lo único que hizo fue quejarse de la afición. Empezó a decir que había dos tipos de aficionados, de primera y de segunda. Bueno, ahí está todo el video, se los dejo aquí en la tarjeta. Pero a ver, específicamente hablando del día de hoy, creo yo que sí dijo cosas muy positivas. Ya analizando todo eso, se dieron cuenta de que había que probablemente reforzar al equipo con algunos otros jugadores que tuvieran mayor experiencia a la hora de pelear un título, a la hora de pelear finales. Y ahí es a donde llega algo súper importante en esta entrevista. Y empieza a hablar de la llegada de Pardo, de Mancuello, de Maidana, de Gigliotti. Y creo que eran esos cuatro, ¿no? Los extranjeros, por ahí. No sé si se me está yendo alguno. Pero, y dice simplemente esa parte. Lo interrumpen de alguna manera diciendo, ¿sabes qué? Ah, bueno, él dice, nos equivocamos trayendo a estos jugadores que pensamos que iban a venir a cambiar las cosas. Y, bueno, él lo habla así. Aquí el punto es que se supo totalmente que Maidana venía con las rodillas desechas. Y aún así lo trajeron. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo en que, como lo dijo el ruso Brailovsky, simplemente es los trajeron porque eran grandes jugadores y aquí no funcionaron. No, los trajeron y sabían perfectamente que no iban a jalar porque traíste un jugador lesionado. O sea, ese es el punto. Entonces, cuando volteas y te das cuenta que traes jugadores lesionados, pues evidentemente no. Ahora, traes a Manuel Gigliotti, que venía de... No era el campeón goleador actual. El campeón goleador en ese momento, si no estoy mal, era el Morro García, que ya no llegó. Pero, bueno, llega Emanuel Gigliotti. Y si volteas a ver el pasado de Emanuel Gigliotti, probablemente podrías decir, ok, este güey sí de plano fue alguien que no más no jaló aquí por la adaptación, por lo que quieras, la altura. Pero lo demás, o sea, específicamente, por ejemplo, hablando de Mancuello, me gustaría saber dónde se escauteó el tema de Mancuello. Cómo se hizo esta planeación, cómo se hizo todo esto. Recuerden algo, algo que se dijo hace unos días, justamente cuando el francotirador en récord saca la columna diciendo de que los fichajes y todo esto llegaban de una forma bastante extraña, que no es la primera vez que sale. Entonces, yo diría que cuando el río suena es que agua lleva. Pero bueno, más allá de eso, cuando sale esta información, por supuesto que llega la réplica del Toluca, que la platicamos en un video. Y en esa réplica del Toluca dicen que los procesos y las contrataciones del Toluca están mediante un complejísimo proceso de aprobación y que llega a pasar por muchísimas manos esta aprobación. Y de repente volteas y dicen, ¡la madre! O sea, pasaron muchísimas personas para aprobar a Maidana lesionado, a Sauro lesionado, a Joao Plata con antecedentes de alcoholismo. O sea, ¿de verdad? Entonces, insisto, aquí no se trata de que si el aficionado se mete en las cosas presupuestales o no. Aquí el aficionado está cuestionando de todas las cosas que se han hecho y que a mi punto de vista se han hecho totalmente mal y que luego salen con un comunicado diciendo todo lo que hacemos en el Toluca pasa por un riguroso proceso de aprobación. ¡Ah, cabrón! Me gustaría conocerlo porque si tu riguroso proceso de aprobación aprobó la llegada de Joao Plata me queda claro que lo que tienes que cambiar no son a los nombres, no son a los jugadores, no es al presidente. Tienes que cambiar tus chingados procesos porque están totalmente erróneos. O sea, si tu Joao Plata o Pablo López que no jugó nada y luego no jugó no porque no pudiera, sino no le dieron la oportunidad. Si esos dos jugadores pasaron por este riguroso proceso creo que es momento de empezar a cambiar procesos, ¿no lo crees? Entonces, insisto, cada que sale una declaración, cada que sale un comunicado, cada que sale algo de Francisco Zunaga o de la directiva específicamente, de verdad, es como si te estuvieras, si se trataran de reír del aficionado, se trataran de insultar la inteligencia del aficionado y que el aficionado va a decir, sí, tiene razón, Hernán Cristante en estos momentos está bien contento, sí, vámonos para arriba y que nos olvidamos de todo lo demás y que nos olvidamos de todo lo que se ha hecho, nos olvidamos de todo lo, o sea, de lo anterior. En verdad, aquí en Toluca no es así. Me queda claro que en algunos otros equipos pasa, por ejemplo, Cruz Azul, con un título se olvidaron ya de 23 años y de 23 años de corrupción y de muchas otras cosas que se le han sabido. Aquí yo no sé si con un título nos vamos a olvidar de todo y te vas a convertir, Zunaga, en el mejor presidente de la historia del Toluca. Yo no lo sé y estoy prácticamente seguro de que no. Pero bueno, lo que no te vas a convertir de que nos olvidemos, la verdad es que no lo sé, seguramente habrá muchos que sí. Es más, hay muchos que viendo esto te siguen aplaudiendo todo, entonces, insisto, no lo entiendo. Pero entonces, insisto, si lo que ustedes creen como directiva es que el aficionado tiene algo que ver con las decisiones que ahí se toman, o que ustedes tomen las decisiones de acuerdo al aficionado y que después salgan a decir algo, pues me queda claro que no están en el lugar adecuado. Y si no la toman así, entonces me queda claro que los procesos o la gente o algo ahí adentro está muy turbio, pero totalmente. Yo diría que, de verdad, más allá de dar una entrevista, más allá de ser políticamente correctos, más allá de decir que sí estamos para campeones, como también lo dijo, que el Toluca, el plantel actual está para campeón, sin embargo, debería de haber ciertos... Bueno, que todo va a depender de la adaptación que lleguen a tener los refuerzos. Insisto, si hablamos de los refuerzos, pues digo, Ian González ya me cayó medianamente, durante dos partidos lo hizo bien, a mi punto de vista, entonces digo, Ian González lo meto en la canasta. Por supuesto, también el tema de Zamudio, que yo siempre dije que iba a ser el único refuerzo. Óscar Banegas no lo ha hecho mal, los minutos que le ha dado Cristante, creo que lo ha hecho interesante. No se ha notado que tengamos un mal defensa central. Y pues el Puma Chávez ni siquiera sabemos a qué juega, porque no le han dado minutos. Entonces, insisto, más allá de poder decir que Toluca está para campeón, o que estamos haciendo las cosas bien, o que el aficionado siempre me revienta, o que el aficionado no me quiere, o que vamos a bloquear a tal aficionado por esto, o vamos a inventarle el chisme al de wey de sentimiento por el diablo por lo otro, etc. Más allá de todo eso, a mi punto de vista creo que deberían de ponerse a analizar qué es lo que se está haciendo bien o mal dentro de la institución. Y ahora, y ya para culminar este tema específicamente, habló sobre la manera en que se puede trabajar teniendo a Hernán Cristante, teniendo a Ciña, y por supuesto a Francisco Zunaga, que todos tienen unas personalidades diferentes y una historia diferente. Hablando de Zunaga, pues bueno, un empresario, director de empresas y demás, hablando de Hernán Cristante y Ciña, bueno, compañeros en el club, cada quien con personalidades diferentes, unos tienen temperamentos de una forma, otros de otra manera. Y habló ahí cosas, la verdad es que bien interesantes y a mi punto de vista buenas, en donde la clave de todo eso es básicamente el... La clave de todo esa parte es básicamente la comunicación, y que mientras se mantenga una buena comunicación en el club, se van a poder hacer las cosas hacia adelante y se va a sumar adelante. Entonces digo, esa parte a mi punto de vista buena, son de las políticamente correctas, pero bueno, que al final del día, creo yo que sí suman a la entrevista. Pero de verdad, si van a tomar en cuenta al aficionado, tómalo en cuenta en las cosas que deben tomarse en cuenta. Hagan focus groups, focus groups de aficionados, no estoy diciendo invítenme a mí, inviten al que quieras, pero si van a invitar al que solamente les aplaude y que incluso trayendo jugadores como Joao Plata, les siga aplaudiendo todo, pues mejor no los hagan, porque al final del día lo que van a traer es gente que les va a probar todo lo que quieran. Mejor en verdad, hagan focus groups con gente que puede en verdad poderles emitir un juicio interesante, puede darles una opinión interesante y de ahí ustedes van a saber si la toman o no la toman. Eso hacen hasta las mejores empresas de tecnología en el planeta, así prácticamente definen ciertos parámetros que pueden tener sus productos. No lo estoy mintiendo, yo he asistido a muchos de ellos, es más, yo he hecho muchos focus groups justamente representando empresas donde he trabajado en algún momento. Entonces, insisto, creo yo que lo que la entrevista de hoy, no entiendo muy bien para qué fue, pero sí me queda claro algo, hay mucho positivismo dentro del club, esa es una. La segunda, se están contradiciendo mucho en muchos temas, hablan, insisto, de muchas cosas y de repente dicen es que todo esto es mediante un proceso riguroso y de repente te dicen no, pues es que nosotros nos juntamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo y traemos a los mejores jugadores que podemos, etc. Y también lo otro, por supuesto, también lo tenemos que decir, no es lo mismo que acá Don Valentín sea el único que aporta dinero cuando tienes a Cemex, por ejemplo, con Tigres, con un respaldo impresionante de capital o tienes una multipropiedad o tienes muchísimas otras cosas. Entonces, esa parte sí es real y creo yo que estuvo bien que lo dijera. A grandes rasgos, esto fue lo que se platicó en esta entrevista, no se tiene más detalle de ello. Dimos un poco de opinión acerca de lo que se dijo e insisto, si se va a hacer caso a las redes sociales, háganlo completo y háganlo de verdad aceptando todo el tipo de críticas, no solamente a la gente que les aplaude como focas, porque si eso es lo que buscan, insisto, no tiene ningún sentido que monitoreen las redes sociales. Ahora, si lo van a monitorear y todo eso y va a ser importante, pues bueno, también entonces definan esa postura, porque insisto, un club no puede ser manejado por alguien que le hace tanto caso a las redes sociales o que te condicionen en una entrevista dependiendo si va a estar una o tal persona. Eso es totalmente absurdo hablando de que estamos hablando de un presidente de un club de fútbol mexicano. Así es que bueno, ojalá que este video sea para bien, que no lo tomen a mal, no estoy tratando de reventar, simplemente estoy tratando de dar una opinión acerca de lo que se dijo actualmente en la entrevista, perdón, y pues bueno, ahí está. Señores, eso fue básicamente lo que se platicó, muy políticamente correcto, también algunos puntos interesantes que tenían que ser destacados y para no hacer el cuento más, pero más largo, simple y sencillamente, pues se dijo que el Toluca pues sí puede perder el título, pero va a depender mucho de los refuerzos. Así es que bueno, banda, esto fue Sentimiento por el Diablo, suscríbanse al canal, ya saben, déjanos un like o déjanos un comentario qué te pareció esta entrevista, digo, algunos fragmentos por ahí y pues bueno, cuídense y les mandamos un fuerte abrazo. Solo dale like y compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante aunque muchos no quisieran.